Ahora procedemos, o como ya está puenteado, ahora procedemos a arrancar el motor, obviamente, por run, obviamente este motor hemos conseguido que trabaja en una velocidad mínima de 10 Hz, una frecuencia mínima, pues si nosotros aumentamos la velocidad, o sea, la frecuencia, aumentamos, aumentamos, hasta su máxima velocidad, que es 100 Hz, ¿verdad? Si nosotros queremos cambiar el giro, el sentido del motor, bueno, vamos a reducir la velocidad para poder apreciar el giro, y de ahí ya comienza a girar, y así mismo nosotros podemos aumentar, o disminuir la frecuencia, o sea, la velocidad de este motor, y para poder parar, detenerlo, es la botonera de paro, que es lo que viene en tu propio drive.